Lupita, ¿qué tal? Micholona. Pues de acuerdo que a la semana de estar trabajando le escribí a Amá. Amá ya compré el saco. Bueno, un arruente que formó a mamá en el rancho. Mi hijo anda muy bien vestido, trae saco nuevo. Nada, pues el saco de piscar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajú! Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera. Me miraba, me miraba. Le pedí y me resolviera si acaso yo le gustaba. Pero ella quería otra cosa, le ayudara en la pasada. Es que me vio fuerte de brazo, ancho de espalda, samplio de pecho. Pues no me cargó de bultos, hombre. ¡Ah, qué mujer manchivera! Y yo ayudándolo con los velices. Al llegar a la aduana me dices de la gachucha. ¿Qué llevas, pay? ¿Qué llevas, pay? Pues pura cosa permitida, llevo comida. ¡Qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar aceite, raza, es su discurso de pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles y ya estoy dentro de la ley. Tomo whisky o la tequila, hasta el medio del highway. En eso llegó el cherife. Un pelado que le saca como tres metros más de alto, una especie de Rock Houston injertado de por Lancaster. Y luego, luego nos dimos cara a cara. Bueno, eso de cara a cara es un decir. Lo más que le alcancé a ver fue el día del pantalón. ¡Ah, anima los tocón! Pero muy atento, hablándome en español. Y yo de afrentoso, queriendo hablar inglés. ¡Eh, tú, Mexicano! ¡Tú eres mojado! ¡Bueno, buen, 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 buen! ¡I am walking here in the piscas, in the betabel, and in los arroces! ¡I got a paper! ¡I got a paper! ¡This is my picture! ¡Un poco bigotumper in my picture! ¡Bueno, sí, pero tú estás! ¡Tomando! ¡Oh, no! ¡Because I have money and with the money, I'm sitting deep down! ¡Continue no baila el perro, criatura! ¡Echate un dragón, no te vayas de otro! ¡Oh, no! ¡Otra vez será! ¡Otra vez será! ¡Bueno, I wait for you! ¡Oh, you wait for me! ¡Mejor you wait! ¡Apú! Andándome yo, paseando por las fronteras del norte ¡Ay, la cosa tan hermosa! De Tijuana, Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo De Laredo a Matamoros ¡Sí, no olvida la Reinoza! ¡Ajú!